Empieza, van a ir a PS2 Soy PS2, eh, estas últimas Últimas games Dale que confiable Vamos a ver los PS2 Tenarios anti neutral Bueno, van a ir Lucario Min Min, posiblemente Dark, Dark Samus Estamos en la fiesta, entra Bueno, pues empieza el set Los dos con la skin neguita Ahí está Y nada, ha lo mismo de siempre Lo vemos caminando en este primer año Sí, tiene que ver lo que va a hacer Samus Y reaccionar respecto a ello Empieza golpeando bien la Samus Vamos cargabola, nada, lo mismo siempre Tick and Fire que impacta perfectamente Lo envía Blochra del Genaro Ahí está Uy, puede haber copiado Samus Empieza bien, empieza bien Ahí está, Apacy muy agresivo Tiene que probar, tiene que probar A ver que hará No me acuerdo la última vez que he luchado en ellos Pero debe ser hace bastante Hay mucho nivel Sí, sobre todo Apacy que viene con un nivel Increíble de Reino Unido Haciendo unos muy buenos torneos Pero bueno, sigue siendo Charlie Y si te despistas Y si te despistas la chela Te quita dos stock Y ya la Lo mismo de siempre Api muy shape Por parte de Samus Tiene que intentar landear Landear perfecto El Fire que impacta perfectamente La misma situación de antes La recuperación Es verdad que si Samus Mata lejos a Nes Le va a costar mucho volver Solo por el downbeat de Samus Y Samus en la misma de siempre Está contra Lazy Está una buena en cuarta Ahí está Vamos a cambiar Lo mismo de siempre El Upbeat Sólido Así funciona Sí, contra Nes Porque le ha cortado el Upbeat perfectamente Samus Y se ha tenido que suicidar prácticamente Y a esto le daba una ventaja Muy grande Mucha tranquilidad Ahora puede jugar más con calma Esperar a ver que hace el Nes Y reaccionar Llevar la ventaja de Stop es súper importante Mentalmente Va más tranquilo Salen más las cosas Hacen mis inputs Sí, yo lo veo que por ahora le está funcionando Y un buen golpe ahora mismo al Nes Le pone una posición que realmente lo que no quieres con Nes Es eso, irte lejos Porque si no sabes salir del borde Samus te va a rescatar demasiado porcentaje Y vas a acabar pues en la tumba Ahí está Hoy el backer de Nes Súper fuerte como sabéis La bola que envía a los escenarios Y hace la recuperación de Samus perfecta Y en situación de Nes otra vez Cargabola Lo acaba de desintegrar Lo ha desintegrado Nada, nada Le va a llamar a Charly Ostras, que locura Lo ha desintegrado directamente Wow Mira ahí Es que no tenía sentido Lo ha mandado a Narnia solo con el agarre 146 Lo ha agarrado Sí Mantienen Cambia la skin Lo menos skin importante Cambia la skin Es el skin lo fan Es el skin de preso Ahí Ahí a rayas Sí Skin de preso Vamos a ver si le puede robar Exacto Exacto, bien visto Bien visto Le va a buscar el atraco Pero no Al final empieza La Samus golpeando bien El api que lo falla Pues si le castigo No se consigue Está bien porque hay plataforma Bueno es malo del todo Sí Esto parece peligroso Pero bueno Situación de neutra La misma intenta buscar algo El api El api es muy bueno eh Contra Ness Muy solido Y es lo que dicen Tiene la bola ahora mismo cargada Y eso es peligroso Hay que ir con cuidado Sí Esa bola es lo que me daría miedo Uff El delay por culpa del lobby La bola cargada 100% Está en una situación Bastante comprometida Cubre muy bien Charlie La verdad que es un problema Para Apathy A ver si encontraba a Charlie En losers Así de De inusual Ahí está Sí, perdón Está en losers Como lo está haciendo Maos Por cierto Ha hecho algo Promete Sí Es el final boss Sé que Alejo Le ha ganado muy consistente Muy bien pero Sí Ahí está Pero da medito Qué bueno el yoyo Por parte de Apathy Para acabar de matar A Samus A Charlie Eso que no acaba de matar Pues no tenía rage No ha matado porque no tenía rage Claro estaba 0 Sí Si no sé que hubiera matado Pero yo también pensaba que mataba Eso castiga lo perfecto Lo castiga Muy bien Resca porcentaje Buen combo la verdad El agarre Que no confirma nada más Pero ahora mismo Pues ha remontado la partida Perfectamente a Apathy Ahí está Tiene una Esquerra ahí Bola Y nada Otra situación Muy parecida Muy de even El up y el Samus Otra vez ahí hablándolo Lo bueno que es Lo bien que va El agarre La bola Y la bola Y la bola Golpear el up De la Samus Ahí está Ahí está Bola perfectamente esquivada Que bien jugado ahí Que buen bait and punish Por parte de Apathy Castiga lo Este es el problema Este es el problema Perfecto Lo digo y pasa Ahí está Lo digo y pasa Muy bien Sí Sale perfectamente eso Pues mira a ver si vidente Me hago millonario mañana Hola Con suerte Pues sí Estaría bien Que me toque la locería Que no compré Ojo el Picklefire Que está gustando Madre mía Que buena Y lo acaba de matar Madre mía Lo ha hecho Lo has dicho la skin de preso Es la skin de preso Es la skin de preso Es la skin de preso La última stock robadísima Ala atracado No se tiene que cambiar la skin eh Si se cambia la skin la acabo Esa es la skin Con esa skin roba Qué buena ha sido eh Qué locura Buah me ha sorprendido No pensaba que estaba muerto Se ve que Se ve que Charlie gastó el salto Me ha sorprendido Así es Sí 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 Qué maravilla 1-1 ¿Has visto la tabla con la que juega Maus? Sí Maus Sorprendente eh Es chulada No había visto eso nunca Es muy llamativo Y sí funciona Funciona Por lo visto funciona súper bien Así que Que siga que siga Que siga Vale perfectamente Empieza muy bien Apa Haciendo Estas conversiones Que casi consiguen matar Y ahora le toca a Charlie El gym y el jank Envía fuera Y nada Lo mismo de siempre Recuperación contra 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 Samus El minijuego Ojo Castigable Se escapa perfectamente Charlie Apa así que consigue golpear Esos dos fates Que lo envían lejos Busca el tercero Uff Qué peligrosa esa situación En el borde Cargabola Y nada Advantage para Samus A ver cómo se escapa Ahí está Peligroso Sale perfectamente Sale perfectamente Y ese backer que envía Hace el reverso otra vez Busca el pick and fire No lo consigue La bola de Samus Que impacta en el escudo de Ness Y consigue golpear los fates perfectamente El backer que es castigado por ese api de Samus Que buen api Que buen api Que buen api Leyendole el salto A api Si 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 Mucho Ness Además Tiene buen peso Pesa como Mario Ness Pesa como Mario Entonces Me puede engañar a veces Pero Uy el backer Uy Y el yoyo Muy bueno Nada Vuelven a estar Podríamos decir que igualados Es un golpe bueno de De api Igual a porcentaje Aún así vemos como No lo está dejando Samus No está dejando Charlie que pase eso Pero bueno Lo digo Pick and fire Y nada Ojo Vuelve a empezar con los fates Que van poniéndole un poco más cerca a la situación Perigroso Ese grab Backer Muy bueno La misma situación Esto puede ser un kill en cualquier instante La bola Que consigue golpear perfectamente a Ness Sale muy bien Si si Hay un golpe Y el agarre Es que a la que le sube su poco porcentaje A Samus El agarre es Es mortal Es mortal Es agarre O sea Up throw Nada Back throw Para enviar Buscar algo Charlie Otra vez El backer que no conecta Buen día Y por parte de Apathy Se va al borde Intentó salir El agarre otra vez Situation peligrosa para Apathy Que se puede ir sin quitarle otra vida Y recuperación Que le sale bastante bien Está volviendo bastante Sí Ha mejorado Sí Ha mejorado la edad de recuperación mixeándola Nada Al final creo que es la mejor opción Sí Sí A 150 Eso mata 2 a 1 Es ganable por parte de los dos A Charly Sí Sí A una Y Hay Charly Se va a estar bien Pero sí Sí Se está comiendo mucho grab Se está comiendo mucho grab Y eso es un problema Porque Te pillades de todo Sí Sí Es muy castigable Pero si Charly los tira también Es preso Se queda preso Como debe ser Perfecto Dark Samus Lo que funciona No se cambia Viene aquí un hombre sexy por aquí Vale Vale Vamos a ver Cuarto game Cuarto game Empieza otra vez Y veremos La bola Y el pick and fire La guerra de proyectiles Se puede decir El grab Ahí tan temido Que consigo Increíble Qué leída por parte de Charly Sí Muy buena leída por parte de Charly Que vuelve a estar En una situación muy desfavorable Nada Lo mismo que siempre Recuperarse contra Samus Le está costando mucho Charly lo está haciendo muy bien Nada situación de borde Estamos en las mismas Ha entrado No sabemos ni como Ha hecho ahí como Por abajo Sí Bastante peligroso Suspairs que conectan bien Mueven bien a Samus por el escenario El bate Qué buscaba Hay que buscar Qué buscaba Hay que buscarle El home run Buscaba que no consigue Se lo hacen a él Y nada Está enseñando ahora mismo a la Samus Está buscando los aéreos Que consiguen impactar perfectamente Otra vez El grab Volvemos a la misma El pick and fire Que lo interrumpe Y bolita y grab Bolita y grab El enemigo público De De su nest En la situación de even Y un poquito más De lo mismo de siempre Ese fed Que conecta perfectamente El pick and fire Leyendo el roll Nada, esto es un problema Si le sigue arrastrando Porcentaje a la Samus Va a tener problemas Casi mata ese backthrow La bola que carga Charly perfectamente No consigue arrastrar el backthrow Que ahora sí que va a matar El backthrow más fuerte del juego Te lo he entendido Si Entonces pues Aunque Samus pese Aunque Samus pese Como la venu entera Tampoco igual Los ataques aéreos Lo ha igualado con la broma Apathy La partida está igualada Aunque ahora con ese grab de Samus Vuelve a poner Uy El fair que conecta perfectamente Casi golpea Ese en el que habría dado Una restricción comprometida Pero podemos ver como Acaba de Hacer una buena conversión Apathy en el escenario Busca algo No lo encuentra Y lo mismo que siempre Apathy de Samus Para quitarse en ese de última Nada Pick and fire para volver Buena Y Vuelve Vuelve a buscar Oh y que bueno Se acaba de curar Un montón El peligro de Nash Si Se ha curado un montón No se ve que se curaba tanto eh Que locura Claro por eso a lo mejor No renta tanto la gran ventera Ya Es buena Es buena su posición Pero se ha curado un montón Claro si entra Te puede despedir Oh Le ha dado Ahí está Le ha golpeado No lo ha mandado para la borde del escenario Si es un poco más para arriba Otra vez Otra vez Otra vez el upthrow Quítaselo 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 Se activan el botón Si Que le quite el mando Quítale el backthrow Madre mía Madre mía Bola 60% Ya lo que te dan las bolas Lo que te da Samus El backthrow Que va a matar Que bien Ninguno de los dos Como me alegro yo Del backthrow de NER Que bonito Que bonito Me quejo mucho del de Samus Pero El de NER me gusta mucho eh Vale Bola lo mismo que siempre Busca el backer Que no lo consigue golpear Tampoco el NER Backer Lo digo y ala Para que hablo Para que hablo Pues Nada Buena partida Una pega Charly 3-0 Muy buena partida por parte de los dos Se acaba la run para Uff Nuestro querido